No puedo creer No quiero pensar que mi negra se haya ido Si se me fue, ¿qué voy a hacer? Si se me fue, compay, ¿qué voy a hacer? Vendrá que lavar, vendrá que lavar Solo en mis noches, compay, yo voy a llorar Solo en mis noches, compay, yo voy a llorar Ay, se me fue, compay, ¿qué voy a hacer? Ay, se me fue, compay, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hizo mi papa en enero Lo hizo mi abuelo en 1800 Cerró los ojos pa' siempre mi mamá Decía no hay caso, no espero fracaso La cosecha tengo por poco en mis brazos Y son cinco hijos que quiero en lo alto Encima de todo, que inviten mi canto Que no haya pienso en contra de sus penas Que la caña siembren con buena gabela Que recen por siempre aunque no haya novena Que en este mundo hay malas y buenas Y que ser bueno es como una condena Por eso mi vida está llena de penas Ay, se me fue, compay, ¿y usted qué va a hacer? Ay, se me fue, compay, ¿y usted qué va a hacer? Injusto que el pobre esté siempre en el suelo Pero es culpa de aquel que todo lo cree Puertas que uno ve sin tocarlas le cierran Las abre el dinero, por duras que sean Por eso no habrá quien se cruce mi empeño Por gris que amanezca el día cerecero Desafíale el sol que brilla en el estero La suerte la forjo pues nunca la espero Angustias quimeras serán pasajeras Porque he definido voy por mi camino Con rumbo a un norte busco mi destino Lamento Guajiro Ay, 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 yo en el barrio Lamento Guajiro Ay, 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 yo en el barrio Que se supiera, compay Arriba, ay, ay, yo en el barrio Allá, ay, yo en el barrio Allá, ay, 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 ay Yo soy Guajiro y mi hijo del monte Yo soy Guajiro, yo soy Guajiro y mi hijo del monte Yo soy Guajiro Señores, fue en un diciembre cuando en mi campo me hallaban Señores, fue en un diciembre cuando en mi campo me hallaban Se fue pa' siempre mi amada, la pena en mi la mano quedaba Yo soy Guajiro y mi hijo del monte Yo soy Guajiro Yo soy Guajiro y mi hijo del monte Yo soy Guajiro Se dan cuenta por qué sufro, se dan cuenta por qué lloro Se dan cuenta por qué sufro, se dan cuenta por qué lloro Tengo que tener la puerta pa' olvidar lo que más adoro Yo soy Guajiro y mi hijo del monte Yo soy Guajiro Yo soy Guajiro y mi hijo del monte Yo soy Guajiro Yo soy Guajiro y mi hijo del monte 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 Gracias por ver el video